Por ahora no tenemos ni una novedad con respecto al aumento. Sí, todos saben que el precio del GNC está atado al precio de la NAFTA Super, ahora es un porcentaje de la NAFTA Super. En cualquier momento, todos saben que tenemos el precio congelado desde marzo, lo cual significa marzo-abril, y sabemos que es hasta noviembre, el plazo que dio el gobierno nacional es hasta noviembre, así que en noviembre muy pronto vamos a tener importantes novedades con respecto al precio de los combustibles y del GNC. Sí, estamos analizando desde la Cámara de Pendedores también los aumentos que se pueden dar en el GNC a partir de los aumentos del sueldo que se están negociando en este momento. En este momento se están negociando aumentos de sueldo y lo solicitado por el gremio es un monto importante, por lo tanto esto también puede impactar en el precio del GNC. Esto está congelado desde marzo, nosotros creemos que en el precio hay un atraso de aproximadamente un 9% que se acaba en noviembre, este plazo que dio el gobierno nacional, calculamos que después de las elecciones vamos a tener novedades importantes con respecto a los precios del combustible y por supuesto también esto impacta en el precio del GNC.